¡Vámonos para la 42, ven! 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 ¡Vamos! 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 ¿Y ya está sucia para la madre? No, no, no.. ¿Eres algo para menos? ¡Marcas que me lleves besado, Toño, esta hora! Una biblia en las manos... ¡Venga con una biblia! Me decía vos haces en las mesas en adelante... Miren, si van a pegar cuerpos, tienen que saberlo hacer, porque el amor es ciego, pero las redes no, oíste. Miren, si van a pegar cuerpos, tienen que saberlo hacer, porque el amor es ciego, pero las redes no tienen que saberlo. Miren, si van a pegar cuerpos, tienen que saberlo hacer, porque el amor es ciego, pero las redes no tienen que saberlo, pero las redes no tienen que saberlo hacer, porque el amor es ciego, pero las redes no tienen que saberlo. pero sin duda, no hay cuenta, no hay cuenta flow FOREF 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 FORегi huAK Andi yo soy Google pero sin internet Que sabes que la tuya ya yo me la sé Abajando pa' tu lado y pa' el mío la que venga Siempre es puro contigo y tu moto para duerme Eso lo ven a otra de dormir en la lista Te va a tener Google cuando me necesito Te voy a tener un poquito que siga 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡De qué gracioso en Google ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es una buena para él! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la línea de mi ojo! ¿La fueron para que ustedes? ¿Apa' él? ¿No vas a tener risa? No, porque él me lo da y yo lo libo. Es que son cachorchales, soy compañero de ese vídeo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué verdugo, eh! ¡Qué verdugo, eh! ¡Qué verdugo, eh! ¡Esta gente quiere hablar por la serie! ¡No, no, no! ¡Tenía garantizo que van a tener que botar los lentes si te fueras a traerlo! ¡Ay! ¡Porque esa agobina, tú sabes que tiran mucho lodo! Lo que pasa es que uno sube a veces los pies. ¡Por suelo! ¡No, no, no! ¡Ahorita vamos muy locos! ¡Aguien se le pagaron la pared! ¡Aguien está listo! ¡Aguien está listo! ¡Aguien está listo! ¡Suscríbete! 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 iguales y y y y y Ay, santo, ay santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ah, ay, santo, Dios mío, casi cale. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Bearsмер el domingo al otro día n하고 iguales. Ay, santo, Dios mío, casi cale que yo tengo que por los viajes que con los viajes que con L. ¡Sigue, ya veneno! ¡Vive! ¡Sigue, ya veneno! ¿Cual es la...? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!